Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que llevas consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, aquella vela historia de mí, por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Y solo deseo estar a tu lado, soñando en tus ojos, desentando en labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Y solo deseo estar a tu lado, soñando en tus ojos, desentando en labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz.